Buenas noches a todos. Es mi primera experiencia en un live de Facebook, espero que salga bien. Quiero empezar por agradecer al equipo de Joica por la invitación, por esta posibilidad de conversar con otra gente. Voy a tratar de comentar, como dice el título con el cual se publicitó esta charla, que es lo que entiendo que es ser lacañanos en los hechos. Voy a empezar, hay mucha gente que no me conoce, así que voy a empezar comentando algunas anécdotas personales, pero que vienen a cuento de lo que voy a comentar después, no por ánimo de ventilar una intimidad. Mi encuentro con Lacan se produjo cuando yo era un adolescente, tenía 18 años, del año 78. Comencé a estudiar primero con un psicoanalista con el que nos hicimos muy amigos, luego con otro y con otro más, y así empecé a transitar por distintos lugares, un grupo de estudios y también algunas instituciones. Así siguieron pasando los años, durante muchos años tuve la práctica de lo que eran los efectos que produce formar parte de un grupo, en el sentido usual del término, las maneras en que se cristalizan las relaciones entre las personas en las instituciones en general y en las instituciones psicoanalíticas en particular. Y debo decir que mis experiencias grupales e institucionales en general eran malas, más bien desagradables. que se producían efectos de silenciamiento, donde la gente no se animaba a hablar o si hablaba era para repetir lo que decían las personas descollantes del grupo. No había verdadera producción, salvo de quienes estuvieran a la cabeza de las instituciones o de los grupos o de lo que fuera. No se producía debate, no se discutía nada, todo el mundo parecía estar muy de acuerdo, pero después en los pasillos aparecían los desacuerdos o se producían fenómenos de segregación, el que hablaba o discutía algo era mal visto. En fin, un ambiente muy extraño a mi formación. Yo venía de... estaba todavía, digamos, estudiando ciencias, física, física nuclear, me especialicé después. Así las cosas en el ámbito científico funcionaban de una manera muy diferente. Así que para mí fue todo un aprendizaje difícil, realmente. Difícil. La cuestión es que unos diez años más tarde, un poco más, fue creciendo el movimiento de la orientación en la cañana en la Argentina, en Buenos Aires en particular, donde yo viví y vivo aún. Y este... se creó una institución en la cual se incluyeron varios colegas amigos y me invitaron a formar parte de esa institución. Se llamaba Sociedad Analítica de Buenos Aires. Este... Y tardé... no acepté inmediatamente porque, en fin, me parecía que... ya había tenido muchas experiencias de estar en instituciones, no me había gustado, prefería estudiar yo solo o juntarme con algunos para estudiar algunas cosas en particular y punto. Pensaba que mi trabajo... yo ya practicaba el psicoanálisis hace algunos años y... me parecía que mi trabajo en general solitario es juntándome con unos pocos para estudiar y controlando con algún analista o con algunos analistas, que con eso ya estaba todo bien. Además de que me analizaba, por supuesto. Sigo analizándome. Ese fue el motivo por el cual pasaron unos años hasta que finalmente me decido y entro allí por comentarios de estos colegas que me invitaban, digamos, insistían en que entrar, etc. Y, bueno, finalmente entré a esta Sociedad Analítica, pero tan tarde que... que al poco tiempo se produjo lo que aquí se llamó el Movimiento Hacia la Escuela, que culminó, digamos, en la creación de la Escuela de la Orientación Lacañana en la Argentina. Entonces, claro, hubo gente de esa institución que decidió quedarse en Zaba y no ir a la EOL, como se llama en la Escuela de la Orientación Lacañana. Otros que sí se fueron, es decir, se produjo una ruptura, esas rupturas volvieron a crear esos climas horribles que se arman en los grupos de pérdidas de la amistad, de rivalidades, en fin, cosas que ya me tenían bastante cansado. Y, por supuesto, la mayoría, por lo menos, de mis amigos de ahí de Zaba, se fueron a participar del Movimiento Hacia la Escuela y finalmente entraron a la EOL. y lo que a mí me sucedió fue que me saturé, me saturé y quise ver por qué irse a una escuela, qué diferencia había entre una escuela y una sociedad como la que yo estaba en ese momento, Zaba, y por qué se producían esos fenómenos así como de masas, esos movimientos así. Y quería hacer algo que en ese momento nunca había enfocado de manera sistemática, ni tampoco verdaderamente involucrado en ese asunto, que es estudiar lo que se conoce como los textos institucionales de la CANU. Entonces, los que se fueron de Zaba fundaron la EOL, junto con Miller, la Asociación Mundial del Psicoanálisis, y yo me quedé en la Sociedad Analítica de Buenos Aires, muy diezmada, porque se había ido mucha gente, y abocándome a estudiar los textos institucionales. Me llevó un tiempo largo entender claramente esos textos institucionales, por lo menos hasta lo que podía entender en ese entonces, por mi recorrido, por la formación que llevaba en ese entonces, por mi experiencia también. Y finalmente entendí algo que me permitió dar el paso de ir a pedir mi ingreso a la Escuela de la Orientación Lacañana. que es algo que tiene que ver con el núcleo de lo que quiero transmitirles hoy. Digamos que pesqué, entendí, leyendo, esencialmente estudiando tres textos de la CANU. Digamos, los otros venían como a consolidar esta idea. Pero tres textos de la CANU, escritos de la CANU, fundamentales, que están relacionados entre sí, íntimamente relacionados entre sí, que son uno llamado Situación del Psicoanálisis y Formación del Psicoanalista de 1956, que tomó uno de los escritos en castellano. Otro que se llama El Psicoanálisis y su enseñanza, que estaba al lado de ese, en los escritos uno. Y uno que es el de Psicoanalisis y su enseñanza del 57, si mal no recuerdo. Está muy cercano el tiempo al que les dije primero. Y después otro que es 10 años posterior, que es la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre El Psicoanalista de la Escuela. Esos tres textos me permitieron entender lo que voy a tratar de transmitirles hoy, sucintamente por lo menos, que es cómo están vinculados entre sí la ética del psicoanálisis, tema muy estudiado por cualquier lacañano, por supuesto, la concepción que se tiene del final del análisis, es decir, lo que orienta como una brúpula el análisis del primer momento hasta el final. Obviamente, entre la ética del psicoanálisis y la orientación del análisis, hay una solidaridad estructural, que yo había pescado mucho tiempo antes de esto que les estoy contando, por supuesto, porque practicaba el análisis y eso se ve en la experiencia. Pero que además lo que influye, digamos, decisivamente en cómo se enlazan entre sí esas dos cosas, es el estilo del lazo entre los psicoanalistas. Es decir, que no hay una manera de separar tajantemente la ética del psicoanálisis, la dirección de la cura, el final del análisis, y el estilo del lazo que vincula a los analistas, es decir, qué es lo que puede tomar la forma de una institución, de una escuela, de una sociedad, etc. Son inseparables. Y que además esos tres textos lo demuestran. Aquí alguien me preguntaba cuáles son los tres textos. Repito, Situación del psicoanálisis del 56, el psicoanálisis su enseñanza, y la proposición del 9 de octubre del 67. Entonces, el meollo de la cuestión que quiero transmitir hoy tiene que ver con ese nudo entre estas tres cuestiones. La ética del psicoanálisis, la concepción del fin del análisis, y el estilo del lazo analítico. El lazo analítico incluye la relación con los pares, con los analizantes, con los analistas, con la institución analítica, todo eso. Bueno, que es la parte novedosa, digamos, la que yo aprendí durante esos años que estuve estudiando los textos institucionales de la Carta. Y me entendí eso y me renuncié a la sociedad a la que pertenecía y pedí el ingreso a la EOL, de la cual soy miembro, igual que de la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Entonces, voy a tratar de explicar bien esta cuestión. Primero, un pequeño comentario de qué es lo que entiendo yo que es el psicoanálisis, porque voy a tratar de decirlo de una manera sencilla que me permita fundamentar todo lo que voy a decir después. Primero, ya desde la interpretación de los sueños, Freud plantea que la meta del psicoanálisis es, él lo dice así, despejar la oscuridad que envuelve al núcleo de nuestro ser. ¿Sí? El núcleo de nuestro ser es como aquello que nos... que determina el estilo de todos nuestros lazos amorosos, originales, sintomáticos, etcétera. Es como una especie de oscura voluntad que nos anima sin que lo sepamos y que es además lo que nos hace únicos. Y que, digamos, los efectos terapéuticos vienen como un resultado de despejar esa oscuridad que envuelve al núcleo de nuestro ser. Digamos que la terapéutica analítica viene por añadidura de esa tarea fundamental que apunta al núcleo del ser, a lo que me gusta llamar nuestra singularidad. Entonces, ese núcleo del ser, decía, es lo que define el estilo de nuestros lazos originales, y en definitiva, digamos, es el objetivo, es como la meta del análisis, a lo que apunta todo el análisis, despejar la oscuridad que la envuelve, como para que, en el final del análisis, encontremos un modo de arreglárnosla con esa singularidad, es decir, con ese estilo de nuestros lazos liminarios. Porque, generalmente, uno va a analizarse por qué ese estilo le cuesta demasiado caro. Pena, además, digamos, por su modo de satisfacerse en ese estilo de las originales. Entonces, sí, estamos más o menos de acuerdo, digamos, en que ese es el objetivo del análisis. Lo que produce cada análisis, es decir, un analizante que hace su análisis y llega hasta el final, digamos, es alguien que ha podido despejar toda la oscuridad que envuelve a su singularidad y que, generalmente, está hecha de identificaciones, digamos. Porque las identificaciones borran nuestra singularidad. Es decir, ha despejado las, no todas las identificaciones, pero sí aquellas que entran como en colisión o que impiden arreglárselas bien con ese rasgo de estilo. No es que el analizado hasta el final no tiene identificaciones, ¿no? Eso es cosa de loco, como decía Lacan. Pero, digamos, que las identificaciones que estorban arreglárselas con esa singularidad, esas sí, por supuesto, tienen que, por lo menos, haber sido desentrañadas y que ya no hagan obstáculo para que uno pueda arreglárselas con ese núcleo del ser, como lo llamaba Freud, ¿no? Por lo tanto, un analizado, en definitiva, es alguien que se la lleva bien con este hecho de ser único, digamos, con lo que lo hace ser único en su lazo con los otros, ¿no? No tiene nada que ver con la individualidad, ¿no? Que la individualidad, cada uno es una isla, digamos, y no tiene relación con los otros. El núcleo del ser, esa singularidad, por el contrario, el estilo de los lazos, ¿no? Es como la red de... el estilo que cada uno tiene de tejer una red de lazos a su alrededor, con amigos, parejas, familia, compañeros de trabajo, etc. Todo lo que haya de lazo divinal tiene una cierta marca de estilo y eso es lo que llamamos la singularidad, ¿no? Lacan le dio muchas formas a lo largo de su enseñanza. Terminó dándole como modelo el famoso santón, ¿no? Que ya directamente lo representa como un lazo, ¿no? Un lazo de un nuevo borromeo, de una cadena borromea. Bueno... Este... Entonces... Eh... Eh... Hay... Hay una paradoja que detecta... Este... Lacan en el principio de los años cincuenta... Este... Eh... Que... 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 Que da lugar a un... Primer conflicto institucional en el cual Lacan se ha involucrado, y es parte importante, digamos, de ese conflicto, que es la creación de un instituto de enseñanza en París que culmina, digamos, se realiza en el año 52 y que da pie a una escisión, digamos, del grupo psicoanalítico de la IPA la International Psychoanalytic Association dentro de París, se escinden, digamos, en dos grupos debido a desacuerdos respecto de que es un instituto de enseñanza en psicoanálisis el grupo promotor de ese instituto tenía una concepción, digamos, que pretendía reducir al psicoanálisis como si fuera una rama de la ciencia particularmente de la neurobiología si ustedes leen, por ejemplo, Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en Psicoanálisis que es un texto del 53, empieza con una pequeña nota un epígrafe, un exergo que es una frase tomada de, como eslogan, digamos, de la fundación de ese instituto una cosa pensable para un lacañano pero donde todo se reducía en definitiva a lo neurológico y resulta ser que el problema, digamos, es que la singularidad lo que nos hace únicos es algo que depende del lenguaje o sea, no hay singularidad en seres desprovistos del lenguaje ni para ellos ni para nosotros, digamos cosa muy bien ilustrada por Borges en un texto llamado El diseño de Kitz si lo quieren leer, sin ir a la filosofía, ahí lo tienen sino en que la filosofía es derecho bueno, entonces Lacan plantea Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en Psicoanálisis y dice, no, no puede ser una cosa así somos seres hablantes aunque no lo diga de esa manera somos seres hablantes no podemos aceptar que el psicoanálisis sea subsumido en la biología es otra cosa porque si no, se pierde la singularidad cosa que en toda una rama del psicoanálisis que no es la orientación lacaniana, digamos que sigue la IPA en definitiva se va un poco en ese camino de hacer desaparecer el psicoanálisis es una especie de suicidio en masa pero hacer desaparecer el psicoanálisis por ponerlo subsumirlo, digamos en campo científico general y biológico en particular bueno entonces ¿cuál es la paradoja a la que yo me refería antes? que resultaba ser que esta sociedad analítica que funda un instituto donde se supone que los seres hablantes son como animalitos tenía una estructura en la cual no existía el diálogo no existía el debate no existía nada que digamos que caracterice la relación de los sujetos con el lenguaje y esto es lo que Lacan después de haber producido esa ruptura en el 53 termina exponiendo en el 56 en ese primer texto que les mencioné situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956 ese es el texto donde se muestra justo con la total claridad es un texto irónico complicado como todos los escritos de Lacan pero si uno se toma el tiempo lo entiende, digamos donde muestra esta triple articulación entre la ética del psicoanálisis que en los escritos Lacan dice que la ética del psicoanálisis es caracterizada en la IPA a la cual él todavía pertenecía se habían dividido en dos grupos pero dentro de la IPA en Francia nadie había salido de la IPA que la ética del psicoanálisis era una ética de en función y campo de la palabra lo dice de la minorización perpetuada es decir donde todos eran en algún sentido como niños respecto de unos padres que a su vez eran niños respecto de unos padres etc. no voy a entrar en detalles digamos de ese asunto ética del psicoanálisis que funcionaba de esa manera con un montón de condimentos lo que en el texto del 56 Lacan se divierte mucho mezclando y en fin combinando de distintas maneras en segundo lugar la concepción del final del análisis entre los post-fredianos de esa época la IPA el final del análisis terminaba en una identificación con el analista con algo del analista con el yo del analista con la parte buena del yo del analista la parte sana del yo la el super yo bueno del analista en fin algo pero era una identificación con el analista al final del análisis ¿no? y este y el lazo entre los analistas es decir la IPA digamos formalizado en la IPA tenía la estructura de psicología de las masas y análisis del yo es decir en el lugar de Cristo estaba Freud ¿no? y luego venían las generaciones de psicoanalistas que se habían analizado con psicoanalistas que se habían analizado con analistas que se habían analizado con hasta llegar a Freud ¿no? diagrama de árbol en varios estratos cada estrato era una generación etcétera y este Lacan en ese texto del 56 muestra que esas tres cosas son inseparables es decir que no hay manera de este independizar la ética del psicoanálisis de la concepción que se tenga del final del análisis ni tampoco del estilo del lazo de los analistas entre sí a eso se agrega como les decía el texto del 57 el psicoanálisis y su enseñanza que muestra que esas tres cosas que están anudadas entre sí que Lacan trabaja en el 56 determinan determinan la forma que toman las enseñanzas de un instituto como por ejemplo el famoso instituto que provocó la escisión en el año 52 quiere decir que las enseñanzas del instituto no son como una variable independiente sino que están determinadas por ese trío formado por ética del psicoanálisis concepción del fin de la cura y estilo del lazo analítico ok ¿cuál es la paradoja que subraya Lacan y que deja a las claras perfectamente en esos textos del 56 y 57 el hecho de que uno verdaderamente tiene que dedicarse mucho tiempo trabajo dinero vida en definitiva para hacer un análisis cuyo resultado es una singularidad no opacada por las identificaciones que envuelven el núcleo del ser ¿no? como decía Freud ¿para qué tomarse todo ese trabajo si uno va a meterse con un analista de la IPA que tiene una concepción del análisis porque para entrar a la IPA había que analizarse con alguien de la IPA entonces iba a analizarse con alguien que tenía la concepción de que el final del análisis había que identificarse con algo del analista es cosa de loco no era que tenía que despejar la oscuridad que envuelve el núcleo de mi ser y que para eso tenía que tirar abajo las identificaciones que estorbaban eso ¿cómo voy a agregar una identificación más con mi analista encima? y si además yo me identifico con mi analista y ese es el final del análisis entonces ¿qué pasa con mi singularidad? porque la singularidad y la identificación son como el agua y el aceite o una cosa o la otra si me identifico pierdo la singularidad como cuando uno está en un recital y todo se pone a bailar o cantar es un fenómeno de masa una masa transitoria en ese caso pero en ese momento mi singularidad queda abolida temporariamente entonces ¿para qué hacer un análisis? ¿para qué me voy a meter en una sociedad como la sociedad desde la IPA donde finalmente la estructura misma que tiene es como la de una iglesia y por lo tanto somos todos hermanos en Cristo somos todos hermanos en Freud todos identificados tomando como ideal al gran padre Freud que está en los cielos uno puede verdaderamente comparar la estructura de la IPA con la estructura de la iglesia cristiana y es difícil encontrar una diferencia Lacan nos muestra todos los detalles ¿no? este entonces esta es la paradoja digamos Lacan dice no puede ser que el análisis culmine en la identificación con el analista por lo tanto no puede ser que el estilo del lazo analítico sea la forma tenga la forma de una iglesia por lo tanto no puede ser que la ética del psicoanálisis tenga el estilo de la minorización perpetuada ¿sí? de padres e hijos digamos paterno filial este por lo tanto descubre que hay un problema un problema muy serio descubre que existe ese nudo entre estas tres cosas que a su vez determinan el estilo de las enseñanzas de los institutos de psicoanálisis descubre todo eso pero no encuentra una solución alternativa a la solución IPA como yo la llamo ¿no? la solución que espontáneamente surgió de Freud y de los postfreudiantes ¿no? no encuentra una solución alternativa es decir que este se encuentra con un problema serio digamos porque hay como una especie de impas estructural del psicoanálisis ¿no? de hecho pasan unos años por otros motivos etcétera terminan expulsando a Lacan de la de la IPA la excomunión como el mismo la llama él funda una escuela y la funda sabiendo que esa escuela va a tener exactamente los mismos problemas que tenía la IPA ¿sí? porque él no encontró un modo de resolver ese problema planteado en el 56-57 recién y la funda en el año 64 si mal no recuerdo recién tres años después 67 ese es el tercer texto que les mencioné ¿sí? hace la propuesta del pase ¿sí? la famosa proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela es una propuesta del pase que lo que hace es modificar la estructura del lazo entre los analistas es decir lo que no se podía hacer dentro de la IPA lo que trataba de hacer fuera de la IPA ¿sí? crear un estilo de lazo diferente con una ética del psicoanálisis distinta que es la que él había dado cuatro años antes en el seminario 7 que es dedicado justamente a la ética del psicoanálisis y con una concepción del fin del análisis que respete el resultado freudiano de que había que despejar la opulidad que envuelve el núcleo de nuestro ser es decir que respete la singularidad entonces no a la identificación con nada del analista ¿sí? acá alguien Silvia Quintero se preguntaba ¿qué dice Lacan sobre eso? Lacan dice ¡pua! ¿sí? no, eso no es lo contrario es lo antipsicoanalítico ¿sí? bueno este entonces la cuestión digamos es que el hecho de haber fundado una escuela y haberle dado la proposición del 9 de octubre y etcétera que trajo algunos problemas y escisiones dentro de la escuela misma de Lacan no garantizó tampoco nada digamos una solución que anduvo más o menos y durante un tiempo y finalmente en el año 80 Lacan este termina diciéndolo hemos producido una especie de segunda IPA ¿sí? todo aquello que nosotros criticamos en la IPA lo hemos vuelto a reproducir aquí hay algo que no funciona disolvamos y empezamos de vuelta entonces es evidente que había errores en la solución alternativa que había dado Lacan yo tengo la idea de que las distintas configuraciones institucionales si uno no hace nada en lo contrario terminan configurándose al estilo de una iglesia entonces es necesario inventar algo que le haga la contra a esa especie de gravitación que lleva a que todo rápidamente se termine en una iglesia que es un peligro en general no es solamente un peligro para la gente de la IPA que está metida en esa iglesia y ya muy sacralizada para los lacanianos también lo mismo es un problema que no depende de las banderas digamos sino que es un problema mucho más amplio más profundo no depende de las personas tampoco sino que es como un campo de fuerzas un campo de fuerzas que lleva en la dirección de lo que Lacan llamó el discurso del amo lleva en la dirección de una estructura tipo iglesia entonces el lazo analítico si nada lo perturba si no hay nada que le lleve la contra que le haga la contra eso termina en una iglesia entonces en este punto tengo una primera una primera respuesta a la pregunta que les plantee para esta charla de hoy que es ser lacanianos en los hechos bueno ser lacanianos en los hechos y no solamente en los hechos es luchar porque el lazo analítico no se deje aspirar por los fenómenos de grupo del estilo de psicología de las masas y análisis del yo por lo cual lacan inventó esa solución llamada escuela una solución falible por supuesto digamos que todo el tiempo hay que retocar y modificar y agitar etcétera pero digamos que en muchos lugares del mundo funciona y funciona muy bien y en muchas escuelas en el mundo la asociación mundial de psicoanálisis tiene en estos momentos siete escuelas en muchos lugares ahí en México por ejemplo hay una sede de la nueva escuela de la cañana del campo freudiano que es de la asociación mundial de psicoanálisis que es la asociación a la que yo pertenezco y me parece que en este sentido una manera de responder que es ser lacañanos en los hechos es trabajar en relación con una escuela ser miembro de ella es una posibilidad cartelizarse en ella es otra posibilidad trabajar para constituirla es otra posibilidad pero digamos que sin el lazo que llamamos escuela y que tiene este tratamiento no hay manera de que mantengamos la ética del psicoanálisis como la entendemos en el sentido de Lacan ni que podamos llevar los análisis hasta el final en el sentido de despejar la oscuridad que envuelve al núcleo de nuestro ser terminamos promoviendo identificaciones promoviendo digamos una ética de minorización perpetuada es decir lo que dijo Lacan en el 56 es válido universalmente independientemente de las instituciones no depende de las personas instituciones grupos lo que sea ¿está? lo que dijo Lacan en los hechos significa decir acá Lacan detectó un problema y hay que afrontar este problema porque si no eso tiene consecuencias clínicas que en definitiva lo que más nos importa y hay un segundo aspecto que voy a decir en unos pocos minutos así tengo tiempo de conversar de dialogar con ustedes que tiene que ver con algo que dijo Lacan la única vez que habló en latino en Sudamérica digamos cuando estuvo inaugurando el encuentro de Caracas en 1980 del cual se cumplieron ahora el lunes pasado se cumplieron justo 40 años en esa alocución de Lacan podría corresponder al final del seminario número 27 sería si fuera un seminario normal Lacan dijo un montón de cosas muy interesantes como siempre por supuesto no tiene desperdicio para mí pero una de las cosas para mi gusto que me han enseñado un aspecto fundamental de que es ser lacañanos en los hechos es algo que él dijo más o menos así lo digo de memoria él dijo yo soy freudiano ustedes si quieren pueden ser lacañanos ¿no? es decir casi una formulación de deseo ¿no? si quieren pueden ser lacaños ahora él mismo aclara allí qué entiende él por ser freudiano ¿no? por lo cual nos da una pista para entender qué significaría según él ser lacañano ¿no? o sea ser lacañano en los hechos ¿no? no decir que lo somos digamos sino serlo ¿no? ser lacañanos en los hechos él dice dos cosas que son interesantísimas para mi Gustavo ¿no? este una es que él ha mantenido un debate constante con Freud ¿sí? por lo tanto ser lacañanos en los hechos si lo trasladamos digamos sería mantener un debate constante con Lacan así como él fue freudiano no manteniendo un debate constante con Freud ¿no? es decir no es repetir lo que dice Lacan lo que nos hace lacañanos en los hechos no es enseñar lo que dijo Lacan lo que nos va a hacer lacañanos en los hechos sino debatir con Lacan ¿sí? para lo cual es necesario tener mantener ¿cómo decirlo? mantener siempre una especie de distancia libidinar ¿sí? quizás se lo puede llamar una dosis de de transferencia negativa ¿sí? quizás es un poco fuerte llamarlo así pero la cuestión es digamos que en en ese debate con Lacan uno tiene que poder decir cosas como las que decía Lacan en ese encuentro de Caracas por ejemplo decía que él estaba mejor ubicado que Freud para situar las cuestiones de inconsciente es decir que no pensaba que Freud aquel con el cual él debatió siempre que lo hacía considerarse un freudiano ¿sí? hubiera en algún momento bajado del monte Sinaí con las tablas de psicoanálisis escritas por Dios este sino que era alguien con el que se podía discutir y al final de ese encuentro de Caracas directamente dice que la pulsión de muerte más allá del principio del placer todo el principio del placer que son verdaderos delirios son más delirios que cualquier delirio que yo le pueda haber contado a ustedes es decir que tiene un punto de irreverencia que no es incompatible sino que es como un ingrediente fundamental para leerlo bien a Freud entonces ser racañanos en los hechos es por un lado extraer las consecuencias de las enseñanzas de Lacan del 56 de todas las enseñanzas de Lacan pero particularmente digamos no creer que esto es independiente de cómo nos enlazamos con otros analistas por lo tanto hay que tener una aspiración por ese dispositivo llamado escuela eso es ser racañanos en los hechos pues si no es como que nos quedamos con un pedacito de Lacan como los postfreudianos que se quedaban con un pedacito de Freud y el resto les parecía que era para tirar la basura no no este y la otra cuestión la otra cuestión me parece que es importante poder debatir con Freud con Lacan con Miller con quien sea digamos que nos parezca que es un autor que vale la pena es decir si yo considero que Freud es respetable discuto con Freud si considero que Lacan es respetable como analista discuto con Lacan porque si yo lo que hago es solamente repetirlo lo que hago es solamente enseñarlo y no mantengo un debate con él entonces estoy formando mi pequeña iglesia lacaniana o freudiana o ambas cosas ¿no? este en fin este es mi punto de vista digamos es lo que como yo entiendo que es ser lacanianos en los hechos ¿no? por eso cuando los colegas de Joica me pidieron dar una especie de texto de base para la difusión yo le puse algo que me copió aquí dije una estructura creó las líneas de fuerza del campo donde Freud y los suyos se movieron y la IPA se hirió sobre esa base esa estructura es la estructura de psicología de las masas de análisis del yo cuyo paradigma es la iglesia cristiana ¿no? Lacan le aplicó el método analítico esa estructura y así mostró la relación entre la ética del psicoanálisis y la concepción del final de la experiencia y la forma que toman las entre los analistas y reveló puse su enlace con las enseñanzas impartidas por sus institutos recuerdan que ese triple enlace era lo que terminaba determinando por así decirlo qué forma tenían y qué contenido incluso tenían las enseñanzas de los institutos eso le permitió a Lacan diagnosticar e interpretar los síntomas de la solución freudiana que era la solución IPA y proponer otra pero esa primera solución la de la IPA tiene una estabilidad tremenda y por eso ser Lacan en los hechos implica trabajar para sostener esa solución que él propuso bueno esto es más o menos el corazón de lo que quería transmitir es algo breve digamos hace 5 o 6 años escribí un libro lo publiqué muy chiquitito que se llama sobre la tumba de Freud donde resumo estas cosas si tienen ganas de verlo discutirlo con tranquilidad bárbaro saben comunicarme también para debatir conmigo que me gustaría mucho me encantan los comentarios las críticas y voy a pasar a mirar las cosas que han estado escribiendo mientras yo hablaba a ver si puedo tomar alguna pregunta o comentario bueno hay muchos saludos aquí que respondo también a ver cuáles son los tres textos ya los los tres textos fundamentales ya los pusieron por allí alguien dice ¿qué hay con que Miller traiciona a Lacan al amputar clases de seminario y de ahí no es confiable su establecimiento bueno la verdad eso lo dice Jonas Jefferson no me parece así realmente Jonas el establecimiento que hace Miller la verdad que es muy concienzuro no lo digo por una cuestión de amor a Miller sino porque he trabajado viendo lo que son las versiones que circulan las declaraciones del francés ellos dicen que he trabajado en la la traducción de de dos seminarios de Lacan al castellano seminario 6 y seminario 19 lo tradujé yo o sea que digamos tengo el contacto por ese material visto el material en bruto digamos cuando ha habido diferencias dudas con respecto a si estaba bien la versión francesa establecida qué sé yo la verdad que el trabajo de Miller es muy serio hay algunos que piensan que es mucho mejor poner cuando Lacan decía cuando hace etcétera y hay versiones que ocupan doble de páginas porque están todas las vacilaciones la verdad que a mí no me gustan esas versiones qué sé yo es muy lindo ver cómo respiraba Lacan o cómo se trababa la lengua en algunos momentos pero no la verdad que más me aburre digamos que lo que me aporta este igual es respetable quienes tienen ganas de hacer esos establecimientos así minuciosos llenos de puntos suspensivos y sangrías y qué sé yo pero yo la verdad que confío mucho en el establecimiento de los textos hechos por Miller porque además he visto he comparado muchos establecimientos distintos y me parece que el de Miller es muy bueno realmente no me parece que no sea confiable este bueno podemos charlar lo que sé yo alguien dice importante diferencia en individualidad de singularidad me alegro que haya quedado claro Silvia Quinteros ya le respondí a ella David Moscoso dice ¿por qué hasta en la creación de Lacan lo que se llama la escuela también hay algo de religioso? bueno es por lo que decía antes digamos hay como una gravitación que hace que si no nos movemos en contra todo decanta en una estructura tipo iglesia ¿sí? todo decanta hay que hacer movimientos hay que hacer el pase hay que hacer los carteles hay que hacer permutaciones hay que inventar dispositivos todo el tiempo para agitar ese campo que en cuanto se cristaliza termina siendo como una iglesia eso pasa adentro afuera de las escuelas de todos lados ¿sí? la particularidad que tiene la escuela en el sentido lacañano del término es que es un dispositivo hecho para llevarle la contra al discurso de la voz para llevarle la contra a que todo culmine en las identificaciones en las estratificaciones en las segregaciones que producen los fenómenos de masa está hecho para eso digamos y para preservar entonces la ética del psicoanálisis y esa concepción del final de la análisis que respete la psicoanálisis ¿sí? pero hay que estar trabajando todo el tiempo ¿sí? Silvia Quinteros agrega la IPA no es la cañana pero si hay psicoanálisis sí, por supuesto hay psicoanálisis hay mucha gente que trabaja muy bien en la IPA no digo que no lo que estoy diciendo es que hay un límite para eso que es la estructura misma de la institución el problema del 56 leanlo ustedes y salen sus propias conclusiones Olga Maritza González Lara dice ¿cómo entender el garante de esa triada ética a fin de la cura de las analíticas en relación a la escuela o cómo se da cuenta de eso realmente y quiere decir que lo que esté fuera no es la cañana bueno a ver Olga yo estoy diciendo cómo entiendo yo qué es ser la cañana en los hechos y por eso empecé por mis anécdotas personales digamos cómo llegué a esa conclusión y a qué hechos me llevó digamos a renunciar a un lugar pedir el ingreso a otro trabajar de cierta manera etcétera ¿sí? si tenés una concepción diferente decímela pero a mí me parece que lo que esté fuera no es la cañana porque está desconociendo una parte importantísima de la enseñanza de la caña que son los textos institucionales y hay que extraer la lógica de eso ¿no está? yo digamos doy mi opinión lo estoy diciendo aquí lo fundamenté un poco más extensamente en un libro que encima no es muy extenso son menos de 100 páginas ese que se llama sobre la tumba de Freud si tenés ganas lo podemos discutir un poco más con mucho gusto bueno Juan Pablo Espíndole dice en este debate constante de Lacan con Freud no pone en cuestión también lo que nombrás como el núcleo del ser él no creo que Lacan no al contrario digamos siempre estuvo buscando rescatar la cuestión del núcleo del ser en el sentido de la singularidad cuando hacia el final de su enseñanza pensó que el ser no era una buena categoría para esto ahí introdujo el santón y introdujo un final del análisis con una noción un poco diferente si te interesa ver un poco más detalles yo escribo mucho escribí un libro hace 10 años que se llama en busca de lo singular donde lo comento un poquitito más bueno Agustín Farré dice ¿cuánto tuvo que ver el deseo de Freud que Lacan ubica como algo que hay que analizar para que el psicoanálisis mismo se sostenga con la solución IPA? según Lacan todo para mi gusto se puede matizar un poco por esta cuestión que es algo más fuerte que Freud y que las personas digamos la solución IPA es como la solución natural si uno no hace nada digamos no está advertido de que ese es el eje de la gravitación institucional de toda gravitación institucional no es de las personas y de las decenas de esas personas mi pregunta dice es también a partir del hecho de que no por ubicar que hay que analizar el deseo de Freud Lacan de ejercitar a Freud en el centro como lo hizo en la creación misma de su escuela en Caracas como recién comentaste sí pero una cosa es ponerlo en el centro como si fuera Dios y otra cosa es ponerlo en el centro para discutir todas y cada una de las cosas que haya dicho pensando que le suponemos un saber pero que ese saber está sujeto a discusión a debate qué más Jorge Landeros dice a retoquecitos es un hecho lacañano manteniendo el debate con Freud retoquecitos es un seminario que estoy dando ahora bueno algunos agradecen Silvia Gian dice no cree usted que aún hoy existe segregación en las escuelas las escuelas no repiten la letra de Lacan pero por supuesto Silvia claro que sí existe segregación en las escuelas claro las escuelas no garantizan voy a usar el vocabulario de la pandemia pero las escuelas no garantizan la inmunidad contra los efectos del grupo digamos no garantizan la inmunidad contra la formación de masas psicoanalíticas donde todos repiten religiosamente lo que dice Lacan o lo que dice algún jefe de la masa digamos no 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 hay ninguna no existe la vacuna digamos contra la segregación ni contra la repetición religiosa de los dichos del otro no existe esa vacuna pero la escuela lo que tiene es que está hecha para llevarle la contra a veces le sale a veces no le sale pero digamos trabaja para eso no tiene otro sentido que trabajar para eso este es el punto está hecha para eso no está hecha para tomar café con amigos no está hecha para ir a dar clases está hecha para llevarle la contra de la buena manera Adriana Martín dice podrías agregar unas palabras acerca del dispositivo del pase y la relación con el final de análisis bueno Adriana este si no quisiera hacerlo de una manera demasiado por encima pero si me meto en profundidad va a ser un poco complicado pero la cuestión del dispositivo del pase en algún sentido es mostrar que uno tiene que poder mostrar y demostrar que ha llegado a un final del análisis en el sentido de la cañona del término es decir que ha podido tirar abajo las identificaciones que estorbaban ese núcleo del ser y que ha podido conmover suficientemente bien digamos la libido fantasmática para adquirir el grado de libertad que le permita arreglársela con esa singularidad entonces el dispositivo como se piensa el dispositivo ahí ya son ciertos detalles que estaría un poco fuera del lugar de comentar ahora pero digamos que existe el pase que existe esa demostración donde cada testimonio es la muestra de una singularidad absoluta es justamente lo contrario de la religiosidad bueno Juan José Abastoflor Paredes dice podemos decir que ya cada miler es una pieza central para lo que es el psicoanálisis lacañano bueno para lo que seguimos a miler y que discutimos con él y que tenemos transferencia con él etcétera por supuesto es fundamental ha hecho crecer el psicoanálisis lacañano de una manera impresionante además lo hacía testamentario de Lacan se establece en los seminarios en fin el trabajo de miler en pro del análisis lacañano de la orientación lacañana es algo inagotable para sacarse el sombrero por supuesto siendo coherente con lo anterior en la medida en que la gente lo único que haga sea repetir lo que dice miler no debatir con miler y tomar lo que dice miler como palabra santa es lo más antilacañano que es triste pero eso no es un asunto de miler sino de los milerianos en todo caso en algún sentido serían anti milerianos porque no debaten con él bueno saludos saludos a Pilar del Carmen Santoyo de Curiacán dice cuando usted vino aquí mencionó algo así como que para no quedar en un lado en la singularidad en las instituciones universitarias hay que ir en contra esto aplica también en la institución analítica sí muy bien esto es algo que corresponde a los otros discursos también digamos el discurso de la historia y el discurso de la universidad pero el discurso de la universidad es poderosa la fuerza en esa dirección se puede ver con un capítulo de un curso de miler que se llama un esfuerzo de poesía no me acuerdo ahora pero en el subtítulo se llama un lazo dominial que habla del lazo dominial que resume un poco la teoría de los discursos Moisés Landa dice me inspira a escribir más allá del principio del placer de Freud y Lacan puesto en la palabra del goce del inconsciente bueno ok esperamos leer lo que produzca Silvia Alejandra Quintero pregunta llevar la contra como un saber hacer sí es verdad es como un saber hacer con esos efectos de grupo sí ¿qué piensa de las escuelas? Miguel Haschuk dice ¿qué piensa de las escuelas que se abanderan con el psicoanálisis y verdadero incluso que son antifroidianos y no sé me gustaría que me dijera cuáles son esas escuelas pero ya la cuestión de abanderarse decir que es el psicoanálisis y verdadero suena un poco creído como religioso en fin Pablo Orlando dice ¿cómo piensa la articulación entre la escuela y la política? bueno no me parece que haya una articulación me parece que que la escuela es la política institucional la cañana Ferlo Bótrico dice ah he sido alumna tuya realmente tengo el mejor de los recuerdos de las clases bueno Victoria Cuesta dice ¿piensa usted que la situación actual incidirá en la configuración de la transferencia de trabajo sin distancia geográfica pero sin presencia en el espacio de forma simultánea? yo pienso que sí me parece que sí he leído lo que creo que vos misma me parece que poseaste algo muy interesante Victoria sobre este asunto ¿no? como las transferencias de trabajo se multiplican ¿no? es decir que uno puede ponerse encontrar transferencias de trabajo enganchar bien digamos en la elaboración del saber y de la clínica con gente de otros lugares que antes resultaba impensado así que es una de las ventajas de lo que creo que ha sucedido por lo menos dentro del ámbito de los analistas con esta pandemia digamos el recurso a las redes sociales a las salas de reuniones virtuales etcétera ¿sí? yo le veo ventajas digamos seguramente va a tener como todas las cosas sus contras bueno Irma Elizabeth Esparza dice hacer la cañones en los hechos sería entonces también cuestionar los tranzonados apoderismos que se repiten en los canciones al viento sí por supuesto Silvia Gián dice que bueno sería que algunos los cañones pongan en sus hechos aceptar esto de llevarlo en la contra de la cara en el interior de las secuelas totalmente de acuerdo Juan Pablo Espíndole dice se identifica el santón con la singularidad que se obtiene al despejar identificaciones al final de la análisis ¿cómo se lo entiende el Joyce que no se analizó? bueno yo no dije que la singularidad se obtenga solamente al despejar identificaciones al final del análisis en general digamos lo que se obtiene es un modo de arreglárselas con esa singularidad inédito hasta ese momento pero el Joyce se las arreglaba bastante bien digamos sin necesidad de ningún análisis no es que el santón es algo que se produce al final del análisis de hecho como dice Lacan Joyce encarnaba sin necesidad de analizarse nunca bueno saludos saludos Oscar Colín Valdés me dice ¿qué podría decir con respecto a la manera en que Apola se ha establecido como una forma de agrupar a psicoanalistas? no sé lo que es Apola así que no puedo decir si me explican lo que es Apola con mucho gusto respondo vienen varios agradecimientos Aurelie Benavides dice ¿qué relación habría entre la escuela como un lazo que objete sinercias a las psicologías de las masas y el resto de los lazos? la escuela está así en una posición de excepción permanente un poco en la onda de la pregunta de Pablo Orlando Aurelie necesitaría que me explicaras un poquitito a qué te referí con lo del resto de los lazos no me doy cuenta muy bien esta cuestión de la segunda pregunta de lo que pusiste la escuela está en una posición de excepción permanente bueno a ver si entendemos excepción como que es Bux procura digamos llevarle la contra al discurso del amo y los efectos de segregación de los grupos es una excepción pretende por lo que aspira a ser una excepción digamos si entendemos que excepción es sinónimo de extraterritorialidad la escuela va muerta digamos porque una escuela tiene que estar integrada en su sociedad y no sirve de nada Jonas Jefferson dice Gerardo que piensa de algunos psicoanalistas que dicen que el psicoanálisis es una ciencia con fundamentos solo de matemáticas y no sé me parece que es suyo me gustaría saber por qué dicen eso me resulta un poco absurdo a priori pero tendría que ver la fundamentación que eran de sus preguntas así que no voy a decir nada bueno agradecimientos Nicolás Conde dice leí a ombligos y celebro que animes ir más allá de lo que se ha escrito como dijo Orostiza difícil de digerir pensar la sustitución de los términos del proyecto pero lo encuentro muy valioso más allá de esto gracias bueno Guadalupe Amadeo Calviño dice quisiera saber si en torno a la cuestión del trabajo del analista para estar a la altura de la subjetividad de su época crees que los analistas hoy están suficientemente formados comprometidos y o interesados para hacer una lectura de época del psicoanálisis bueno Guadalupe te pregunté y está la tuya bueno suficientemente formados ¿qué es la formación del analista? ahí podemos empezar a discutir un poco más seriamente clásicamente se lo entiende por el famoso trípode de análisis del analista control de los casos y estudio de los textos etcétera no me parece que esté muy bien fundamentado digamos ese trípode así tal cual para mí no es un trípode sino un cuadrípodo en primer lugar porque digamos aparte del análisis del analista ¿cómo controlaría su caso si no tuviera clínica? y la clínica es decir zambullirse digamos en la clínica autorizarse analizar eso tiene uno de los efectos de formación más fenomenales que existen digamos para mí el segundo en el ranking después del análisis propio del analista ¿sí? así que yo si tuviera que poner el ranking podría en primer lugar el propio análisis en segundo lugar girarse a la pileta y analizar en tercer lugar obviamente controlar los casos los efectos de formación en control son impresionantes realmente y eternos no solamente cuando no empieza la práctica y lo último no es tanto para mí la cuestión de estudiar ¿sí? porque hay gente que estudia mucho y sin embargo eso no deja un saldo interesante digamos a mí me parece que lo de estudiar es más que nada yo lo pondría así para que exista el lazo analítico que si fui claro en mi posición es algo esencial digamos es inseparable de la ética es inseparable de la concepción del fin del análisis si digamos el lazo está hecho de palabras como todos los discursos ¿sí? y por lo tanto tenemos que compartir una lengua aunque pensemos distintos tenemos que compartir una lengua y para mí la formación leyendo libros discutiendo con otros juntándose en una escuela haciendo cárteles yendo a congresos todo eso digamos es para crear una lengua común en la cual podemos disentir digamos pero me parece que es una parte fundamental de la formación de la lista es aprender a hablar la lengua del psicoanálisis ¿sí? si estaba uno en la orientación lacañana aprender a usar esa lengua no repetir como un loro lo que otros dijeron eso no es una formación la verdad pero saber usar la lengua que queremos decir cuando hablamos de pulsiones por ejemplo ¿no? este bueno entonces los analistas deben estar suficientemente formados yo diría que en general digamos los analistas la mayoría se analizan y se siguen analizando eternamente ¿sí? o sea que esa parte de la formación está muy buena tienen clínica por lo tanto están muy bien digamos en ese punto y mucha clínica en general controla en su caso tal vez no con tanta frecuencia como sería ideal pero se controla en los casos digamos o sea que ahí va bastante bien y se la pasan leyendo y hablando y yendo a congresos etcétera entonces en este sentido yo pienso que la formación es bastante buena de los analistas por lo menos lo que yo conozco dentro de la orientación lacañana y algunos de otras escuelas o incluso de la APA que es la IPA Argentina digamos si están suficientemente formados yo respondería que sí comprometidos y interesados para hacer una lectura de época del psicoanálisis y bueno pasa que eso una cosa es estar a la altura de la subjetividad de la época como decía Lacan y otra cosa es estar comprometido y interesado en hacer una lectura de la época del psicoanálisis hay gente que no no le interesa mucho hacer esa lectura digamos o no tiene el interés o el talento o las dos cosas para hacer eso no está obligado tampoco a ponerse a leer pero estar a la lectura de la subjetividad de la época yo lo entiendo que significa estar lo suficientemente preparado para acoger los sujetos que producen una época y en ese sentido me parece que sí yo pienso que los analistas tienen una formación muy buena para eso bueno me extendí mucho con tu respuesta pero me parecía muy buena pregunta Agustín Arispe dice consuma claridad respecto al efecto más en las escuelas deriva del pensamiento único es un riesgo sí Nicolás Conde me dice Apola es la institución armada por Edelstein y analistas odiadores de Miller y la AMIP bueno Edelstein Alfredo Edelstein si es Alfredo Edelstein fuimos compañeros en Saba en una época analistas odiadores de Miller y la AMIP miren yo la verdad que no sé en qué anda Edelstein definirse como odiador de Miller y la AMIP no me parece no me parece que a uno nos saquen mucho de la posición religiosa porque al fin y al cabo hay una reversión posible entre el amor y el odio definirse como amante de Miller y la AMIP como odiador de Miller y la AMIP da la misma estructura de masa si uno lo piensa lógicamente termina siendo esa estructura o sea que no espero que Alfredo no esté haciendo eso me parece que verá el cuero como para ser algo más interesante bueno Adriana Martín digo me parece que es un tipo inteligente Adriana Martín dice usted cree que la creación de Zalik puede haber sido un modo de conmover ciertas cristalizaciones de la escuela sí bueno sí pero digamos en otro sentido no tanto de la política del psicoanálisis que es lo que estuve hablando hoy sino de cómo se metió la política del mundo dentro de las escuelas psicoanalíticas así que es un problema un poco separado digamos de lo que de lo que estuve discutiendo hoy aunque tiene una relación Adriana en este punto digamos que obviamente digamos la política partidaria la política del mundo la política de los políticos esa política es una política como toda la política que tiene que ver con banderas con identificaciones etcétera todo lo que tiene que ver con eso obviamente que alimenta el discurso del amo y por lo tanto hace más ruido dentro de la escuela le da un trabajo extra a la escuela que ya bastante trabajo tiene para mantener la cosa bueno Rodrigo Vicente Aguilea aún dice Apola no se funda en el odio a Freud y Miller sino sistematizar de diferencia argumentada en base a la lectura de Lacan ah bueno eso es más inteligente sí por supuesto luego habrá quien le parezca o no sin duda sí bueno gracias Rodrigo por la aclaración la verdad que no no lo sabía bueno pero parece que Apola por lo que veo es preguntar Gabriel Artaza Apola es algo que gira alrededor de la figura de bueno Pablo Orlando dice que piensa la falta de pronunciación de pronunciamiento de la EGOL frente al golpe de estado en Bolivia y pienso que las secuelas del psicoanálisis no tienen que pronunciarse sobre cuestiones de la política del mundo es otra cosa a mí me parece que eso digamos por qué las secuelas del psicoanálisis tendrían que hacer pero hubo un momento en el cual se pronunciaron respecto de ese fenómeno que pasaban en Francia entonces se vio que era necesario hacerlo aquí allá y la verdad yo creo que fue un mal movimiento que no debería haber empezado eso nunca que eso corresponde a otra cosa digamos no corresponde a los psicoanalistas una psicoanalista en su acto digamos en su relación con el lazo analítico con nosotros el curso es un ciudadano más y no tiene por qué pronunciarse a favor o en contra o decir que esto es un golpe esto no es un golpe la verdad ahí se mezclaron algunas cosas que no tienen por qué mezclarse Verónica bueno dice Verónica Hernández de Culiacán dice que las visitas han tenido buenas consecuencias para ese lazo que ahí agradezco muchos amigos tengo allí Rodrigo dice de Apuelo es una institución entre otras de investigación psicoanalítica fundada por Alfredo Eilstein bueno gracias por la aclaración David Artaza dice sabía que hay gente que tenía los seminarios como la Torá analizando el estornudo que no está en la versión que estableció Miller eso es Apola no sé bueno nos debíamos un poco del tema Nicolás Conde dice que son muy críticos de Miller bueno está bien a mí me parece que está muy bien ser crítico de Miller y de la MP yo soy Milleriano justamente porque soy crítico de Miller soy crítico de la MP también porque formo parte de la MP y me parece que la MP es una cosa fantástica entonces soy crítico si no fuera crítico entiendan esto digamos si yo no fuera crítico de Miller sería antimilleriano en el sentido en que Lacan lo define que es ser freudiano en Caracas es mantener un debate con después que me bueno hay agradecimientos a ver que dice Rodrigo Vicente Aguilera la heteronormatividad del psicoanálisis te parece un elemento a analizar coincides en diagnosticarlo con un problema epistémico bueno Rodrigo mira no podría responderte así en dos segundos pero escribí un librito sobre eso que se llama ombligos así que si tenés ganas de saber mi opinión al respecto es chiquitito también como los últimos libros que escribí menos de 100 páginas ahí te digo qué es lo que pienso al respecto y por qué me parece que hay algunas cosas que hay que cambiar en el psicoanálisis en el psicoanálisis en este aspecto bueno creo que no hay más preguntas ya pasó largamente la hora que había dicho que iba a estar una hora y cuarto así que les agradezco mucho por la participación por haberme escuchado espero que les haya resultado de interés y sobre todo espero que esto les dé para para pensar para debatir para discutir para leer en fin eso estoy muy agradecido ya dije a la gente de Yoica por la por la invitación y por supuesto espero que de aquí salga la inspiración para que algunos más sean la caña de hacer los hechos buenas noches para todos